Presidenta de México, Xochitl Gálvez. Muy buenas tardes, Guaymas. Muchas gracias. Gracias a Velardo, líder del sector pesquero. Don Librado Valenzuela, jefe del pueblo mayor de la comunidad Yaqui. Conozco, conozco esta zona. Más de una vez me senté a dialogar y a trabajar y conozco los graves problemas que siguen existiendo. A Don Paulino, muchas gracias. Cintia Gutiérrez, ¿dónde anda Cintia? Por ahí nuestra candidata, suplente de Madres Buscadoras. Sobrina, me acabo de reunir con varias de ellas aquí en Sonora en días pasados. Las Madres Buscadoras sufren, no esposen. Ellas perdieron a sus hijos, ellas buscan a sus hijos. Una de ellas me dijo, nunca me voy a cansar de buscar a mi hijo. No me importa. Una de ellas cruzaba todos los días de Estados Unidos a México con la esperanza de encontrar a su hijo. Ellas no se van a dar por vencidas. Señor presidente, ¿qué le hubiera costado recibirlas? Son muchos ellos los que han buscado incansablemente a sus hijas y a sus hijos y les quiero decir a ellas que van a contar conmigo. Van a contar conmigo. Las puertas del Palacio Nacional van a estar abiertas para ustedes. Y yo sé que hay muchos niños que están solos. Nos vamos a hacer cargo de ello porque esos niños no tienen ningún apoyo económico y muchas veces su padre o su madre desapareció. Sus nietos no van a estar solos. Van a ser nuestros nietos. Tengan la certeza. O sus hijas que hayan dejado hijos van a contar con nosotros. ¿Tiene noventa y ocho años usted? ¿Qué bueno, don Luis? Samaniego Ruiz, pues a lo mejor somos parientes. No, no, claro que no. Muchas gracias por estar aquí a sus noventa y ocho años. Gracias. También que Dios los bendiga a ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Porque vaya que vivir en esta zona con tanta inseguridad, ustedes requieren la bendición de Dios todos los días. Porque lo que se juegan aquí es demasiado, demasiado. Mi querida Kenia, Mario Zamora. Gracias, gracias. Congelio Sánchez, va a ser nuestro próximo presidente municipal. Ya aprobamos a Morena y en Guaymas ya saben que no defendió a la gente de Guaymas. Vas a ser un gran presidente y quiero que sepas que vas a contar conmigo. De entrada, vas a tener los recursos necesarios para la seguridad municipal. Ningún policía ganará menos de 20 mil pesos. Todos los policías tendrán prestaciones de vivienda, becas para sus hijos, seguros de gastos para que no tengan, en caso de fallecer, su familia no quede desamparada. Seguridad social, prestaciones médicas. Eso vamos a hacer con nuestros policías municipales. Porque para que nos cuiden nuestros policías, necesitamos cuidar a nuestros policías. Eso va a ser la prioridad de mi gobierno. Regresarles la paz y la tranquilidad a ustedes, a sus familias, a sus hijos. Tenga la certeza que como madre no hay cosa más importante que tu familia esté bien, que tus hijas y tus hijos regresen sanos a casa, que tu esposo no pierda la vida, que pare la extorsión y el cobro de piso. Es una barbaridad. Morena decidió aliarse con los delincuentes. Por eso se lo dije en su cara a la candidata de las mentiras. Ustedes son un narcopartido. No han tenido empacho de hacer alianza. Y yo sé que lo que digo es duro. Pero miren, señores, yo tengo el valor de decírselos. Así es que yo espero que los hombres de aquí de Guaymas también tengan el valor para no darse por vencidos y luchar por sus familias. Lo que nos estamos jugando es la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Dejen de tener miedo. Dejen de estar agachados. México nos necesita. Nos necesita a las mujeres y a los hombres valientes. Nos necesita ponerle cara a toda esta bola de delincuentes del gobierno para empezar. Y los delincuentes, les quiero decir, se les acabó. Esta presidenta les va a aplicar la ley. Van a tener a la presidenta más valiente. No soy agachona. Soy una mujer entrona. Porque quiero que ustedes y sus familias estén bien. Claro que así se habla. Aquí no vamos a andar con miedos. Mi querido Javier, el máster. Gracias. Gracias. Candidato a diputado federal. Saludo a nuestro candidato a senador. Mi querido Manlio Odone se quedó por ahí. Pero por ahí anda. Otto Klausen y Jesús el Negro. Otto. Por un México chingón. Quiero saludar a todos nuestros candidatos a diputados locales. ¿Dónde andan? Nuestros candidatos. Acá. Ok. Eres el único que anda por aquí. Bueno. Si anda otro por aquí, también los saludo. Acá. J.L. Castillo, el campeón. ¿Va en serio? Claro que va en serio. Vamos en serio. ¿Por qué tendrían los habitantes de Guaymas votar por el partido que los traicionó? Los abandonó. Este gobierno abandonó a los pescadores. Por eso hoy la pesca está en la lona. No hay diésel o gasolina barata para ustedes. Quitaron más de 20 programas que les permitían renovar sus motores, renovar sus equipos, tener capital de trabajo. Los pescadores son fundamentales en la vida de México. Ustedes son gente que se ha ganado la vida. Ustedes son gente trabajadora. Y yo sé que los de Morena se arden. Porque su candidata no puede decir lo que yo digo. Ella es una gachona. Está entregada a los delincuentes. Y yo no. Yo los voy a defender. Conmigo tendrán los pescadores un gobierno cercano y amigo. Habrá financiamiento barato. Yo sé que ustedes no quieren regalado. Pero no quieren esos precios de los bancos que son totalmente inaccesibles. Equipamiento para sus lanchas. Diesel marino y gasolina ribereña. Ese es el compromiso que hago aquí con ustedes. Y soy mujer de palabra. El mar y nuestras costas no son el problema. La gente necesita comer. La gente necesita alimentos de calidad a bajos precios. En nuestras costas tenemos la solución. Vamos a ponernos de acuerdo para que haya una pesca sustentable. Pero hay que parar la entrada de camarón de Colombia. Hay que parar la importación ilegal de algunos productos que están dañando a los verdaderos pescadores. Pescadores y familias de pescadores. No es justo lo que están pasando, pero no solo son ustedes, también los agricultores. Hoy mismo no hay un precio de garantía para el trigo. Hoy mismo los agricultores de Sinaloa tenían las casetas bloqueadas porque no hay un precio para el maíz. Este gobierno decidió quitarle más de 180 mil millones de pesos al campo. Se los quitó. ¿Y saben a dónde los mandó? Al Tren Maya. No pasa nada. Claro que el sureste se merecía un tren. ¿Pero saben cuánto ha costado el tren? Cuatro veces el valor. Cuatro veces. Es un robadero. Es un robadero. La refinería ha costado tres veces su valor. La señora Nale tiene casas por más de 100 millones de pesos. Por eso va a perder Veracruz. Por bandida. Porque se robaron el dinero de los mexicanos. A ustedes les quitaron el dinero, a los pescadores, a los agricultores, a los acuacultores, a los pequeños ganaderos, para llevarlos a proyectos que no han dado resultados. Ya no le dicen el Tren Maya, le dicen el Tren Falla. Porque ya se descarriló. Dos bocas. No saca un litro de gasolina. Si hubieran puesto al jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya habría gasolina. Porque hay más gasolina en la Benito Juárez que en Dos Bocas, en las tuberías de la Benito Juárez. Yo les quiero decir una cosa. No le voy a echar la culpa a Calderón. Hoy, todo lo que está mal es culpa de Calderón. El presidente ya se va y le sigue echando la culpa a Calderón. Van a ver a la candidata de las metidas en el tercer debate. ¿Sí vieron el segundo debate? Sí. ¿Quién ganó? Sí. A ver, les voy a preguntar. Dice la candidata de las mentiras que México está mejor que nunca. Dice que hay medicinas. Alguien le dijo que Chiapas llegue a Dinamarca y le fue a preguntar a los indígenas de Chiapas. Y les preguntó, ¿qué les falta? Y le dijeron, todo. Como aquí. No venga a ser el oso, candidata, porque aquí también le van a decir que falta todo. Aquí falta todo. Les pregunto, ¿cómo andan las carreteras? ¿Cómo andan la seguridad? ¿Cómo andan los hospitales? Por eso vamos a ganar. Porque nosotros sí vamos a asignar al dinero a lo que es realmente importante. Aparte, aparte de la seguridad. Y nosotros vamos a apoyar al gobierno del estado. Se los digo sinceramente. Aquí no va a haber odio, aquí no va a haber división, aquí no va a ser que tú eres de un partido y yo soy de otro, porque a quien le va mal es a ustedes. Aquí vamos a apoyar al gobernador Durazo, con lo que este gobierno no le dio. Este gobierno desvió 50 mil millones de pesos en seguridad pública. Se los mandó al Tren Mayo a Dos Bocas y por eso no hay policías, por eso no hay patrullas. Pero ¿saben qué? Los gobernadores de Morena no protestan, se quedan callados. Yo lo que les pido es peleen por su pueblo, peleen por su gente, peleen los recursos para Sonora. Yo vi, yo vi a los senadores de Sonora, de Morena, votar para que quitaran el fondo minero. No se vale, no se vale no defender a tu estado por obedecer. Pero miren, los ahí fueron calladitos, disciplinaditos a Palacio Nacional, porque son incapaces de defender al estado. Así es que yo quiero senadores de Sonora, como la Lili Tellez, que es una entrona, es una mujer, que sí se pone las pilas. Va a haber un apoyo, un fondo especial para las víctimas, ya se los dije. Sus nietos, sus hijos, quienes están desaparecidos, les vamos a apoyar, porque yo sé que muchos de ellos dejaron niños chiquitos. Y muchas de ustedes ya no están en condiciones de trabajar para sacarlos adelante. Vamos a regresar el nuevo seguro popular. Acabo de encontrarme con una mamá que me lo acaba de decir. Mi hija tenía cáncer. Yo tuve que vender tamales, chambear para comprar las quimios de mi hija. Pero hubo otras personas. Nos entregaron a nuestros hijos, nos mandaron a nuestra casa y murieron sus hijos. Porque ellos no tuvieron para comprar las quimios. El seguro popular cubría eso. Enfermedades catastróficas. Si te daba cáncer a tu hijo, a ti, a tu esposo, eso estaba cubierto. Por eso va a regresar el seguro popular. Pero como tenemos un desastre, miren, en un principio, si no te atienden en un hospital de gobierno, porque no hay equipos, no hay laboratorios, está del nabo, y tienes que ir a un hospital privado, te vamos a pagar el costo de la atención. No te vas a quedar tú con la deuda. Porque hoy muchas familias venden el coche, venden lo que sea, con tal de salvar a la familia. Si tú tienes diabetes, ¿alguien de aquí tiene diabetes? Bueno, cada mes van a tener su medicamento que les toca, porque ahora se tienen que gastar la pensión de adultos mayores para comprar el medicamento. Eso no se vale. Van a tener una tarjeta que se llama Mi Salud, y si no se la dieron en el hospital, van a la farmacia de la esquina. Así de sencillo. No volverán a pagar medicamentos, porque el gobierno se los tiene que entregar. Claro que puedo. Y además, ningún hombre me manda, que eso es lo mejor. Quiero agradecerle a los médicos y a las enfermeras todo su sacrificio. Ya no vamos a traer médicos cubanos. Vamos a abrir más plazas para médicos residentes en nuestro país. Vamos a abrir nuevas escuelas de medicina en los estados para que tengamos suficientes médicos. Talento hay. Lo que nos hace falta es darle oportunidades a nuestros jóvenes para estudiar. En materia de salud, también les quiero decir que vamos a remodelar los hospitales. Nuestras obras faraónicas van a ser remodelar las escuelas, los hospitales, las carreteras, los sistemas de agua. Ahí es a donde vamos a poner el dinero. Y también quiero reconocer a los maestros. Vamos a revisar el UCICAM famoso, que nomás no queda claro cómo asignan las plazas. Los maestros van a contar conmigo, porque vamos a revisar ese modelo educativo, que nomás no está funcionando. Regresan las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Para que los niños estén mejor educados. Sí saben que estamos súper reprobados en la prueba PISA, pero súper reprobados. Que retrocedimos 10 años en estos 5 años. Ellos lo que quieren es eso, que no avancemos. Yo estoy de acuerdo con la frase, primero los pobres, sí, para salir de la pobreza. Yo quiero que salgan de la pobreza con educación, con salud y un buen empleo. Sí se puede. Mi experiencia es esa. Yo nací en el Valle del Mezquital, en la nada, en la violencia, en la pobreza. Y gracias a una beca estudié ingeniería. Y me convertí en una gran empresaria. Por eso le dije a la señora Sheinbaum, yo no tengo vergüenza de tener contratos y de tener una empresa. Vergüenza a tu marido que robaba dinero. Ese sí, ese lo vimos ahí, tomando dinero en efectivo. No, mi marido es empresario, trabaja, tiene contratos, pero paga sus impuestos. Y no solo se robaron ese dinero, ahora se robaron en una casa. ¿Sí se enteraron? En el pasado debate dijo que no tenía casa. Que ella vivía en una casa rentada y que yo tenía casa. Y resulta que no solo tenía una, tenía cuatro. Nomás que las escondió. Y la cuarta casta se metió al terreno. Se lo robó con un juicio. Con un juicio se lo robó y luego lo escondió. Para que no supieran. Yo le invito a la señora Sheinbaum que presente el contrato de compraventa de su casa. Si lo tiene, me van a ver que no lo tiene. Por eso se fue a un juicio de prescripción positiva. Qué fácil, ¿no? ¿Te gusta ese terreno? Pues métete, cambia de la chapa y quédate ahí. Sí, esos son unos bandidos. Por eso las Afores las vamos a defender. Vamos a defender a las Afores. Se quieren robar el dinero de las Afores. ¿Saben que mucha gente, es probable que murió en el COVID y su familia no sabe que tiene ese dinero? Mucha gente podría pelear ese dinero para la esposa o para los hijos. Y estos gandallas se lo quieren quedar. No se los vamos a permitir que se roben el dinero de las Afores. Porque ahorita van por las Afores de 70 años. Al rato que no les alcance van a ir por los de 60 años. Así hasta despojarnos. Las mujeres van a contar conmigo. Aquí, con el alcalde, Rogelio, vamos a tener un área de atención a las mujeres que sufren violencia, donde le voy a mandar un recurso etiquetado. No se lo puede gastar y ustedes me van a ayudar a revisarlo. Ustedes, las feministas de aquí me van a ayudar a que haya psicólogas, a que haya trabajadoras sociales, a que haya médicas legistas, a que los ministerios públicos sí atiendan a las mujeres. Porque luego se hacen huellas. Dicen, no, a ver, no te pegó tanto. No, no, trae el ojo morado. Sabes que te pongan un ojo morado a ti, a ver cómo, a ver cómo te va. No, quien se meta con una mujer se va a meter con la presidenta. Se los digo de antemano. Pero yo sé que los señores de Guaymas no se portan mal. Yo sé que los de Guaymas se portan muy bien. No se espanten. Eso es para otros estados. Aquí la gente es bien portada. Pero vamos a atender la violencia. Vamos a atender la violencia dentro de las casas. Vamos a tener que aprender a convivir con nuestra familia. ¿A poco no lo que más quieren es a su mujer y a sus hijos? Neta. Claro. Nada más que hay que aprender a manejar la ira, la violencia y hay que cuidar de las mujeres. Alcalde, tú y yo vamos a ser aliados para que cuando haya una llamada de emergencia me ayudes a atenderla aquí. Te vamos a avisar, fulana de tal está sufriendo violencia y tú le vas a dar seguimiento puntual a que esa mujer esté bien. Y no que las abandonamos y después nos enteramos, pues que las asesinaron. ¿Por qué? Porque no hicimos nada. Eso lo voy a hacer con los alcaldes como tú para que trabajemos del lado de las mujeres. Y en caso de que esa mujer tenga que salir, las vamos a apoyar con los refugios. Vamos a regresar el dinero a las organizaciones de la sociedad civil para los refugios. Y va a haber una tarjeta que se llama La Mexicana. Las vamos a apoyar con cinco mil pesos mensuales para que rehagan su vida. En lo que las capacitamos, en las que les conseguimos empleo, las sacamos de esa vida violenta. Las mujeres van a contar con una presidenta feminista. Para los jóvenes. Para mí son muy importantes los jóvenes. Ya saben que tengo un hijo, Juan Pablo. Bueno, algunos sí lo vieron. Bueno, ese. El Juan Pablo y la Diana. Son mis dos hijos. Son bien buenos muchachos. ¿Y qué me preocupa de los jóvenes? Que tengan vivienda. Que tengan vivienda. Hoy los jóvenes no están pudiendo comprar una vivienda porque se han carecido. Me interesa que tengan trabajo. Sonora puede ser la punta de lanza del New Shoring en México. Tienen energía limpia y barata. La energía solar. Tienen frontera con Estados Unidos. Tienen gente talentosa. Lo único que hay que hacer es construir cierta infraestructura y poner seguridad. Es lo único que hay que hacerle a Sonora. Y eso lo vamos a hacer en mi gobierno. Vamos a hacer que vengan las empresas que se están relocalizando a Sonora. Sonora tiene todo para ganarle a Nuevo León. Todo. Lo único que le falta es seguridad. Y esa se la vamos a dar a través de la Guardia Nacional y a través de una estrategia de seguridad. A los jóvenes, todos los niños en mi gobierno van a tener una tableta electrónica. Todos. Desde primaria hasta preparatoria. Porque queremos que aprendan programación, robótica, inteligencia artificial. Que tengan habilidades digitales, competencias laborales para que puedan conseguir un buen empleo. Yo lo viví. Les voy a contar mi historia. Yo llegué de telefonista. Me pagaban dos mil quinientos pesos al mes. No me alcanzaba para nada. Medio comía. Medio tenía para el cuarto de lámina allá por Iztapalapa. Y la pasé muy mal el primer año que llegué a la ciudad. Y de repente me dijeron, hay una beca donde aprendes a programar. Te pagan menos. Te pagan dos mil pesos. Pero dije, por lo menos ya no me estoy moviendo de un lado para otro. Pero estoy todo el día en la ciudad universitaria. Y a los tres semestres que aprendí programación, nada más imagínense de cuánto a cuánto pasó mi salario. De dos mil a cincuenta mil pesos. Eso es lo que hace la educación. Eso es lo que logra la educación. Yo por eso quiero que los jóvenes estudien. Que los jóvenes se preparen. Sí podemos salir de la pobreza. Los voy a apoyar. ¿Quién de los jóvenes quisiera emprender un negocio? ¿Quién le gustaría emprender un negocio? ¿Y de las mujeres? ¿Y de los hombres? Pues vamos a tener apoyos para los emprendedores. Aquí vamos a generar trabajo. Ustedes son gente de trabajo. Ustedes no quieren estar esperando solo la ayuda, como lo dijo el compañero Jackie. Ustedes quieren que bajemos proyectos productivos. En mi gobierno los vamos a bajar porque vamos a regresar el Fondo de Infraestructura de los Pueblos Indígenas. Ese que existía, ese de los fondos regionales, ese que daba apoyo a las mujeres, ese fondo que Morena desapareció, va a regresar. Tenga la certeza. Para terminar, si jóvenes quieren irse becados, va a haber becas para jóvenes que quieran ir al extranjero a estudiar ciencia, tecnología, arte, cultura, deporte. Va a haber oportunidades. Y las personas que tienen hijos o personas con discapacidad, tenemos que apostarle a la educación de sus hijos. No van a estar solas mamás con hijos con síndrome de Down, con ceguera, con sordera, con autismo. Le vamos a apostar a la educación y a la inclusión laboral. Porque una persona con discapacidad puede emplearse. No tiene que tener ninguna barrera. Por último, los programas sociales no se quitan. Morena se va, los programas sociales se quedan. Pero además mejorados. Porque hoy no hay medicinas. Se gastan su pensión en las medicinas. Ya no se las van a gastar porque con su tarjeta Mi Salud van a pasar por sus medicamentos. ¿Quién anda chimuelo de aquí o que le falte un diente? Bueno, la tarjeta Mi Salud te va a dar chance de ir a un dentista para que te pongan tus prótesis dentales. Porque a los adultos mayores se nos caen los dientes. Nos quedamos chimuelas las mujeres después de los partos allá. Y luego ya no sonreímos porque nos da pena sonreír sin dientes. O quien anda medio sordo. Ayer mi pueblo dice en chorejo, pero no sé aquí cómo le digan. También aparatos auditivos. Porque los adultos mayores se van aislando. Porque no los escuchan. ¿Quién anda mal de las cataratas? O le faltan lentes. Eso es un tema. El tema de la vista. Los vamos a cuidar. Vamos a cuidar a sus familias. Para nosotros lo más importante es su salud. La educación de sus hijos. Su seguridad. El apoyo para que salgan adelante en el campo. Esas van a ser mis obras faraónicas. Mis obras faraónicas no van a ser un trenesote. Que ni funciona. Una refinería grandota. Que ni funciona. Un aeropuerto grandote. Que ni llegan los aviones. O sea, no. Nosotros no vamos a tirar el dinero. Nosotros lo vamos a aplicar entre ustedes. Pero para lograrlo. Necesito que se la crean. Necesito que se la crean. Necesito que dejen, que dejen de escuchar a todos aquellos que les quieren hacer creer que vamos a perder. Miren, yo anuncié en el debate que todos los que ganen menos de 15 mil pesos no van a pagar impuestos. Todos. Me preguntan cuánto cuesta eso. Entre 25 mil y 30 mil millones. ¿Saben cuánto se roban de gas en Pemex hoy? 30 mil millones de pesos se roban de gas. Los delincuentes. Coludidos con los funcionarios de Morena que están en Pemex. ¿Saben cuánto Mario Delgado y sus compinches han dejado de pagar en IEPS metiendo gasolina ilegal? 700 mil millones de pesos. Por eso no se quieren ir los de Morena. Porque ya le hallaron al negocio. Pueblo pobre. O sea, dijeron primero los pobres, mangos. Fueron primero los López. Los hijos del presidente están metidos en los negocios del Tren Maya, de la refinería. Se les va a acabar su negocio. Por eso les pido que convenzan, que trabajen este mes que vienen, que salgan a las calles, que le hagan ver a las mujeres de qué les sirve tener miedo si sus hijos, de que les van a quitar sus programas sociales si tienen más miedo de no salir a la calle. No puede seguir esta violencia. No se acostumbren. No lo acepten. Den la pelea conmigo. Háganlo por sus hijos. Háganlo por su familia. Háganlo por Guaymas. Vamos a ganar. No tengan la duda. Los invito a ser valientes. Aquí hay de dos sopas. O claudicar. Claudicar significa que siga la inseguridad, que siga la falta de medicamentos, que siga la corrupción, que sigan las mentiras, que siga el autoritarismo. Oh, desperta. Despierta, Guaymas. Despierta. Despierta. Vamos a sacar a Guaymas y a México adelante. Te necesito. Necesito tu apoyo. Hombres, mujeres, jóvenes. Vamos a trabajar de la mano. Lo vamos a lograr. México merece más. Tú y tu familia merecen más. No se trata de mí. Se trata de ti. Se trata de tus hijos. Se trata de tus nietos. Se trata de todos nosotros. Muchas gracias. Presidenta. Presidenta.